de la maniobra muy imprudente. ¿Qué pasó? Les hago un breve resumen. Ella iba manejando en su camioneta y luego sube el acompañante una historia al Instagram en donde ella agarra y sale por la ventanita de arriba, por el techito, el techito, ¿verdad? Y se hace de la loca, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque suelta el volante. Ella estaba conduciendo. Ella estaba conduciendo y agarró, permiso, hizo esto. Claro, sacó la cabeza del vehículo. Exactamente. Y empezó, ve cómo manejaba. ¿Cómo hizo? Una vez nomás, bueno. Y agarró y salió, se hizo la loca. Y es más, se tomó la molestia de crear una encuesta que decía, soy piel loca. ¿Qué? A lo que yo voy es, esta chica, no es solamente que pone en peligro su vida, la de cualquier pobre cristiano que esté a punto de cruzar la paz. Y tenemos el material. Tenemos para compartir con ustedes el delito de esta mujer. Lo que hizo fue, es, guau, controlar. Condujo con los pies, Amparo. Claro, lo que trató de hacer Niemo es controlar el volante con los pies, ¿verdad? O sea, y acá estamos entrando ya en faltas gravísimas a nivel de tránsito. Esto está multado justamente. Acá tenemos, voy a leerles exactamente lo que dicen las multas, que son justamente una de las más usuales de tránsito. Esto está registrado como una falta gravísima. Son 20 jornales, 1.275.000 guaraníes. Después, manejar sin portar licencia de conducir también. O sea, hay muchas cosas e inclusive, compañero, acá yo digo, voy a decir, una persona normal, no creo que se arriesgue a tanto. ¿Será que ella está bajo algún tipo de influencia? Que eso sería un agravante, ¿verdad? Claro, bajo el efecto del alcohol, por ejemplo. Del alcohol, porque no creo que una persona en su sano juicio haga semejante locura, Dios mío. Yo no sé si podemos ver, pero por lo menos sin audio, el material de vuelta, porque realmente es fuerte. O sea, vos decías, estaba jodiendo. No, no, ninguna cosa. Esto es terrible, una exposición al peligro. Imagínense que estaba parada en el asiento del conductor, manejando con el pie. O sea, es importante. A una velocidad que no sabe cuánto era. Es importante y se nota que el auto está en movimiento, porque como ustedes pueden ver, el cabello estaba en movimiento. El viento, exactamente. También que el conductor y los pasajeres no lleven cinturones de seguridad, está multado. Claro. O sea, va sumando varias faltas. O sea, el tema es que acá ella debería de recibir mínimamente una multa por esta infracción, porque como decía Amparo, una infracción, obviamente, que cometió Tati. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, imagínense que ella, orgullosa, hace una especie de sondeo, una encuesta preguntando, ¿estoy pioloca? O sea, ¿se está burlando de las autoridades de todo el mundo, Gómez, breve? No sé si está loca, pero es una gran irresponsable y debería recibir una multa, porque además es torpe y deja la evidencia para que se la pueda sancionar. Tranquilamente. Deberían sacarle la licencia. Bueno.